Cuba Información Sandra Álvarez pertenece a la diversa blogosfera cubana desde el 2006 es autora del blog Negra Cubana Tenía Que Ser y además pertenece a bloggers y afrocubanas Hola Sandra, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Cuéntanos, Negra Cubana Tenía Que Ser, nombre polémico ¿Qué querías decir con eso? ¿Qué temática tratas? Bueno, Negra Cubana Tenía Que Ser es mi blog personal que existe desde el junio del 2006 como motivo de inspiración para crear esta bloga En realidad yo le llamo bloga, no blog sí, porque ahí con mi asiento bien feminista yo tomé como inspiración el blog de Isabelita Moya la periodista, directora de la revista Mujeres que en ese momento fue el blog que más conocía y que seguía entonces a partir diríamos que Isabelita fue quien me crió el bichito para crear Negra Cubana Tenía Que Ser y en él siempre pensé, escribí sobre aquellas temáticas que me interesaban por eso el nombre ahí, déjame explicarte que en Cuba hay un dicho muy racista que dice, tenía que ser negro ¿qué se aplica en aquellas situaciones donde una persona negra actúa según lo esperado por la sociedad? entonces yo quería decir con este nombre que precisamente por ser una mujer negra una mujer negra cubana, caribeña, con conciencia racial estaba diciendo estas cosas que quería decir que versaban fundamentalmente sobre feminismo, feminismo negro temática racial, racismo en Cuba sobre VIH Sida y otras áreas de interés como la literatura y el cine que también hacen parte de la Sandra Que Soy como hemos comentado, Sandra perteneces a una plataforma que se llama Afrocubanas en la que se aglutinan mujeres intelectuales, académicas creadoras, artistas en definitiva negras y cubanas que han estado invisibilizadas o que quiere... Sí, te platico un poco sobre Afrocubanas Bueno, Afrocubanas es un blog que también pertenece a Wordpress ahí tenemos en Wordpress, tenemos nuestra... es nuestro servidor tanto de negra cubana como de afrocubanas y Afrocubanas es gestionado principalmente por la escritora la intelectual cubana Inés María Martíatu, Lalita para todas nosotras Lalita hace ya cuatro años se le ocurrió aglutinar a un grupo de mujeres todas negras, cubanas, mestizas que han estado invisibilizadas su obra ha estado invisibilizada para la cultura y la historia nacional allí se agrupan mujeres como Georgina Herrera, la poeta la escritora y historiadora Daisy Rubiera también Carmen González que es promotora y poeta Magia López que es rapera y así muchas otras y así muchas otras mujeres negras cubanas también en el campo de las ciencias sociales como Yulia Issa Meida que es socióloga y profesora de la Universidad de La Habana y Lalita lo que plasma en este blog afrocubanas es la obra de todas nosotras ya sea la obra creativa como por ejemplo de la fotógrafa Saíli Borrero como en el caso de Magia las letras de sus poemas que lleva a tiempo de rap así como otras también el campo de la historia de Daisy Rubiera etc. afrocubanas es un proyecto muy interesante y cuyo resultado es principalmente un libro que va a salir en la próxima feria antes se va a presentar en el sábado del libro que es el espacio de promoción literaria más importante que tiene el Instituto Cubano del Libro este libro se llama Afrocubanas Historia, Pensamiento y Prácticas Culturales y es un resultado directo de este blog y para mí es la muestra de cómo las mujeres se pueden nuclear a raíz de un objetivo y ponen todo su interés en tener una obra en común en este libro se encuentran ensayos, artículos, notas sobre la obra de otras negras cubanas y recoge de manera importante también es la primera vez que sale un libro con esta temática ahí es posible encontrar la obra de Exilia Sardaña la escritora Sara Gómez la cineasta y muchas otras mujeres negras cubanas sí, ya fallecían esas dos pero de otras contemporáneas que tienen algo que decir sobre temáticas relacionadas con la problemática racial en Cuba sobre la excepción de la mujer negra y mestiza por ejemplo en los medios de comunicación etcétera para mí Afrocubana es el libro más importante que existe ahora mismo en Cuba porque de alguna manera de alguna manera no fue su intención expresa visibilizar la obra de las mujeres afrocubanas reunirlas en un libro y dar a conocer que esa realidad ha existido existe y está ahí ¿cómo es el diseño de ese libro? bueno afrocubanas han sido los escritos que se encuentran en afrocubanas han sido seleccionados por Inés María Marquiatto y Daisy Rubiera ya yo las entrevisté y próximamente casi junto con el libro va a salir una entrevista sobre el porqué de este libro la portada del libro es de Belky Jallón nuestra artista de la plástica fallecida hace algunos años atrás y es una imagen preciosa de una mujer que está pensando y que de alguna manera nos representa a nosotras mismas vale la pena destacar que afrocubanas ha sido editado por ciencias sociales del sello nuevo milenio que pertenece al instituto cubano del libro y es muy importante que esta editorial haya decidido publicar un libro como este que de alguna manera hace justicia a la contribución de negras y mestizas a la historia de la cultura nacional es un libro valiente que se presenta en las citas literarias más importantes de Cuba si va a ser presentado también en la feria internacional del libro del 2012 que va a estar dedicado a las culturas del Caribe entonces mejor momento no habría para presentar este libro de estas mujeres que son cubanas que son negras que son caribeñas que son latinoamericanas aparte también perteneces a la plataforma Bloggers Cuba cuéntanos bueno Bloggers Cuba es una plataforma gestionada creada administrada por blogueros y blogueras cubanas que a partir de un evento que hubo en Cuba que se llamó Bloggers por cuenta propia decidieron hacer este sitio web luego pasado un año a mí me contactaron de Bloggers Cuba me propusieron pertenecer a la plataforma y mi entrada fue a partir de una entrevista es muy importante para mí ha sido muy importante participar en Bloggers Cuba porque con mi entrada y con la entrada de otra bloguera que se llama Yasmin Silvia Portales se empezaron a visibilizar temas en Bloggers Cuba que son muy importantes para nosotras como el feminismo como temas relacionados con las comunidades LGTB en Cuba si hubiese comunidad o mejor decir relacionados con las personas LGTB en Cuba y temas así en mi caso también sobre la negritud y la racialidad la posibilidad de pertenecer a plataformas como Bloggers Cuba y como Afro Cubana decididamente ha sido muy importante para Negra Cubana ha tenido que ser para el blog y también para la bloguera para mí para Negra Cubana porque me ha permitido interactuar con colegas con gente que están interesadas en visibilizar la realidad cubana ahorita mismo y de pronto se les dibuja esta bipolaridad que siempre ha existido entre los supuestos malos y los supuestos buenos o la gente de izquierda o la gente de derecha sino que aparecen una serie de personas de la sociedad civil como puede ser Paquitos de Cuba como puede ser el AINE de la polémica digital como puede ser Source Dark que es uno de nuestros compañeros en Blogs Cuba que están hablando de sus vivencias más inmediatas pero aportando al debate que se está haciendo ahora mismo en la sociedad cubana sobre temáticas muy importantes una de ellas es precisamente el uso de las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas de la información y la comunicación el acceso a espacios de discusión la equidad y la justicia social etcétera o sea temáticas que están muy ahora mismo vibrantes en el escenario cultura cubano y que los blogueros de alguna manera nos insertamos ahí y podemos tener nuestra voz representada por nosotros mismos sin ningún compromiso con ningún medio de prensa que aunque tengan los intereses tengan intereses como los nuestros tienen sus determinadas agendas entonces de alguna manera nosotros dinamizamos ahora mismo la blogosfera la sociedad quisiera darte un momentico pequeño de un ejemplo de cómo los blogueros y blogueras podemos impactar en el debate de determinados temas o si viene la opinión pública y ahí quiero citar a Paquito el de Cuba que ha llevado una labor muy importante de visibilizar cómo en nuestro país se han tomado decisiones que tienen que ver con el trabajo específico de los blogueros ahora mismo él en su blog lleva todo un análisis de cuándo se va a presentar o cómo se va a presentar la ley sobre que no es más no quería hablarte del código de familia que hace 16 años no llega a discutirse en la asamblea nacional y el código de familia dentro tiene algo muy importante sobre la identidad de género y la orientación sexual que va de alguna manera decir si las personas de un mismo sexo se pueden unir o no en la unión con sexual etcétera y yo creo que Paquito desde su blog ha movilizado muchísimo el tema ha conseguido colocar eso poner sobre la mesa ese tema desde su simple posición de un bloguero él sabemos todos que es periodista de trabajadores pero aquí él asume su rol como un ciudadano más miembro de la sociedad civil cubana tú también eres periodista al igual que Paquito y bloguera de negra cubana tenía que ser el tema de la racialidad ¿crees que estás incidiendo en crear debates gracias a tu blog? yo creo que lo más importante que tiene negra cubana ha sido un registro de lo que viene sucediendo en Cuba con el tema o sea porque todas las actividades por lo menos que se hacen en Ciudad de La Habana yo trato de que queden registradas en negra cubana tanto la convocatoria a la actividad como lo que sucedió en ella porque yo trato de no perdérmela eso por una parte creo que es el aporte de negra cubana y por la otra es de dar una visión diferente a veces muy incisiva depende del tema de cómo yo me sienta implicada en el tema en específico dentro de la problemática racial para abordar sin cortapisas desde una posición completamente revolucionaria precisamente porque soy revolucionaria es que hablo de esa manera para mí no es posible la sociedad cubana sin justicia social para todos los individuos independientemente del color de la piel del género de la orientación sexual y de alguna manera también visibiliza que desde aquí desde Cuba los intelectuales académicos la sociedad civil en general está haciendo por la eliminación de la discriminación racial y el racismo o sea para mí es muy importante que personas fuera de Cuba sepan que nosotros estamos haciendo o sea que no estamos complacientes con lo que tenemos ahora en cuanto a equidad racial en Cuba y que tenemos muchísimas cuestiones que solucionar y de alguna manera Negra Cubana ha ayudado a visibilizar algunos de estos aspectos de hecho yo participo por ejemplo sin ser miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba participo en la Comisión contra la Discriminación Racial que tiene seno en esa organización porque esta conjunción de lo que podríamos llamar posiciones antirracistas junto con el uso de las nuevas tecnologías puede ser mi manera de decir como que una bomba puede ser algo que haga estallar cosas yo siempre creo que los medios están ahí para ser utilizados por nosotros en nuestra lucha antirracista en nuestra lucha por la equidad racial de todos los cubanos y cubanas y siempre es la visión que trato de llevar a la Comisión los jóvenes están usando estos medios y sería el momento propicio para tener en cuenta las nuevas tecnologías y creo que eso es precisamente a partir de que la gente conoce negra cubana yo sé de mucha gente que ni siquiera se sabe mi nombre lo que se sabe es negra cubana tenía que ser que le resulta atractivo que el tema sea discutido en internet que ese es el propósito visibilizar a la sociedad cubana afrodescendiente es una de las misiones que cumples en el blog estando aquí en este taller de medios alternativos y redes sociales que está celebrando la Habana participando en esa comisión de la UNEAC ¿qué crees? ¿qué pasos crees que está dando la sociedad cubana desde las instituciones desde el triunfo de la revolución hasta ahora? ¿qué pasos han dado y qué retos tiene que asumir? Todos sabemos que con el triunfo de la revolución se eliminó la segregación racial o sea esas dramáticas evidencias de racismo en Cuba fueron eliminadas con el triunfo de la revolución pero lo que tenemos ahorita mismo eso ha tenido todo un proceso son muchos años que serían tres entrevistas para poder describir bien qué es lo que ha sucedido con el tema racial pero lo que tenemos ahorita es una discriminación racial entre comillas sofisticada encubierta que las personas te dicen que no son racistas que no tienen actitudes racistas y para nada vislumbran a su hijo blanco casada con una mujer negra que es el ejemplo más banal porque hay formas mucho más complicadas de discriminación la población carcelaria en Cuba hay una sobre representación de negros y mestizos en la población carcelaria cubana hay otras cuestiones que están relacionadas más bien con el sector económico con los sectores emergentes ahora mismo con los trabajadores por cuenta propia donde se ve claramente la inequidad racial o sea yo quisiera de alguna manera poder acceder a la información y que me dijeran de estos nuevos trabajadores que están en el sector privado los llamados trabajadores por cuenta propia cuántos de ellas son personas negras y mestizas estoy segura que no debe ser la mayoría de las personas amén de que yo sé que no hay una segmentación en sí pero es que para tener un trabajo de este tipo o para poder abrir por ejemplo algo tan simple como una cafetería hay que tener plata y la plata en Cuba no necesariamente está en las poblaciones negras y mestizas todos sabemos que una parte importante de los ingresos a Cuba es con las remesas producto de la inmigración y la población negra y mestiza no está o está mínimamente representada entre la población que recibe la remesa porque los migrantes son blancos las emigrantes son fundamentalmente personas blancas entonces sí nos quedan muchos 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 retos por tenemos todavía muchos obstáculos por eliminar por eliminar por superar para que haya una equidad racial en Cuba de hecho sería es el sueño de todos nosotros y sería la consecución de todo nuestro trabajo cuando hablo de todos nosotros hablo de las personas blancas, negras y mestizas en Cuba que trabajan por este tema yo estoy segura de que no es un tema de negros yo estoy segura de que es un tema de la sociedad en general hasta que todos nos pongamos a pensar de que el racismo y la discriminación racial en Cuba viola nuestra primera en nuestro primer artículo de la constitución que dice con todos y para el bien de todos para mí sería con todos y para el bien de todas las personas cuando nos demos cuenta de eso entonces vamos a tomar mucho más en serio esta problemática porque esto llega a ser dramático cuando vamos a ámbitos tan específicos como puede ser el tener o no una vivienda el tener o no recursos económicos para comprar la alimentación o sea llega a ser muy muy dramático el acceso a la educación el acceso a la educación en el caso por ejemplo universitaria donde todo el mundo sabe que ahorita en Cuba se necesita de repasadores de profesores extra ¿no? yo sé que de manera oficial se dice que no pero yo que acabo de tener tengo una hija que acaba de ingresar a la universidad a estudiar medicina sé que sí se necesita y quienes pueden pagar estos repasadores estos maestros extra son aquellas personas que tienen la plata para hacerlo que ya tienen todas sus necesidades básicas cubiertas y estoy segura que eso está muy matizado por la pertenencia racial y la identidad racial de las personas porque si decimos que la población negra no es quien recibe los mayores dividendos económicos entonces no es la población negra la que puede pagar estos repasadores y así pasa en muchísimos otros ámbitos donde las personas negras y mestizas son minorías y no es que yo quiera que sean mayoría sino yo quiero que sobre todo la equidad que la identidad racial no sea el motivo de exclusión como sucede en muchos ámbitos los mayores ¡Gracias!